Crear una industria de enorme valor agregado, aprovechar mejor el capital humano existente y promover la investigación científica son parte de los objetivos de un proyecto de ley presentado este mes para crear la Agencia Espacial Costauricense. La puesta en órbita del satélite del proyecto Irasu y el trabajo con plasma de Franklin Chan impulsaron la idea de crear una agencia privada autosostenible, pero de interés público. Don Franklin cuando nos reunimos para ver este tema nos decía una agencia es fundamental porque logra poder promover el área, poder desarrollar ciencia y tecnología pero una agencia, y esto tal vez es lo que la mayoría de la gente ha interpretado una agencia no puede ser un elefante blanco, no podemos trabajar en un esquema que genera un peso al Estado considerable la agencia tiene que lubricarse, no convertirse en viscosidad para el sistema. El proyecto ingresó en abril a la corriente legislativa y podría ser discutido en la Comisión de Ciencia y Tecnología o en la especial para Guanacaste, pues la sede de la agencia estaría en Liberia. El 4 de abril ahora se lo van a adjudicar a alguna comisión, yo creo que puede ser la de Ciencia y Tecnología pero también como se va a crear un centro espacial en Guanacaste con sede en Liberia, nosotros pretendemos que la Universidad Air a la par de Franklin Chan nos dé un terreno para que hagamos el centro espacial de Liberia. El proyecto para crear la agencia espacial apunta a coordinar los esfuerzos de la incipiente industria aeroespacial costarricense cuya vanguardia la llevan Ad Astra Rocket de Franklin Chan y el Laboratorio de Sistemas Espaciales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Gracias.